En León, Guanajuato, en la parte baja de un puente vehicular, se convirtió en un espacio para explotar el talento de jóvenes grafiteros, reconocidos ahora como artistas urbanos, quienes pintaron motivos relacionados con la lucha libre y las leyendas del cuadrilátero. Jóvenes grafiteros de la ciudad de León y algunos invitados de otras partes de la República, se dieron a la tarea de transformar espacios olvidados en áreas para admirar el arte popular. De esta forma se juntaron para hacer un homenaje a la lucha libre, que se ha convertido en parte de la cultura de los mexicanos. Le da gusto a la gente pasar por aquí, hemos tenido comentarios de muchas personas de que cuando pasan la foto, 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 les llama la atención incluso ya pasar por aquí, buscando a su personaje favorito de la lucha. De la misma forma se hizo un reconocimiento a Antonio Martínez, oriundo de la ciudad de León, que fue el primer creador de una máscara de luchador en México. En la década de los 30's, un luchador irlandés le hace una petición sobre una máscara, entonces de ahí viene la idea de hacer el homenaje a don Antonio Martínez con un mural y agarrar el tema de las máscaras, entonces la temática son pilares con enmascarados. La parte baja del puente de la avenida Mariano Escobedo se convirtió en el espacio para explotar el talento creativo de estos jóvenes artistas urbanos en un lapso de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Y buscar un arraigo, un arraigo cultural de esto que a veces en México lo estamos como que en cierto punto olvidando. Aquí podemos ver las máscaras del santo, Ludemon, Rayo de Jalisco, Mil Máscaras, Atlantis, Máscara Sagrada, Octagón, entre otros, y personajes locales como Bobby Lee y Black Shadow. Cerca de 60 jóvenes plasmaron su talento en 40 máscaras y 13 producciones. Desde su planeación a finales del año pasado, este grupo de jóvenes realizaron sus bocetos y a principios de febrero comenzaron a pintar. El trabajo final ya se puede admirar por transeúntes y automovilistas que sienten un ambiente de libertad y un sentimiento de aceptación. Se genera un estado de ánimo diferente, decir que la cromoterapia te influye en el tema psicológico y es lo que estamos pidiendo nosotros, es generar espacios de expresión. Este evento se institucionalizará para realizarse cada año en diferentes puntos de la ciudad. Para Imagen, Luis Negrete Toledo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.